Mentana de estado, monstruo, logo de luna de plata, talento de sangre, nivel bajo, talento de velocidad, nivel principiante ¿Son estos los talentos del monstruo? Ah, por fin, los monstruos de tipo velocidad son una molestia para tratar, vamos a tomar algo Eh, chicos, cuidado, todavía está vivo, atrás Los monstruos son realmente aterradores, están tenaz Capitán, ¿qué deberíamos hacer? No te preocupes por eso, está muy débil ahora mismo, así que déjenmelo a mí Oye, jovencito, esta zona no es segura, vete inmediatamente ¿Me has oído? No te quedes ahí parado Esta es la oportunidad perfecta ¿Eh? El talento del monstruo ha sido copiado con éxito Ha sido copiado con éxito Ha sido copiado con éxito El talento del monstruo ha sido copiado con éxito El talento del monstruo ha sido copiado con éxito El talento del monstruo ha sido copiado con éxito Suficiente, suficiente Ya está muerto ¿Muerto? Obviamente, pero lo más importante La copia de su talento ha sido existosa De acuerdo, limpiemos este lugar Ustedes tres, llévense los Ustedes tres, llévense los cadáveres del hombre y del lobo Siblemung Tú, encárgate de la niña Sí, Capitán Hasta luego, jóvenes Espero verte en mi escuadrón de lobos marciales Una vez que te conviertas en un guerrero marcial Entendido Vamos a lavar la sangre de mi cara primero J.U. probablemente se preocuparía si lo ve Hermana mayor Hoy fue la primera vez que vi un monstruo con mis propios ojos Y era diez veces, no, cien veces más aterrador que los monstruos de los cuentos Para proteger a mi hermana pequeña Debo convertirme en un guerrero marcial lo antes posible Me pregunto si los talentos de los monstruos pueden fundirse en el cuerpo de un humano Ventana de estado Monstruo Lobos Cybermoon Talento de sangre Nivel bajo Talento de velocidad Nivel principiante Puede ser más doloroso que la fusión de talentos anterior E incluso podría ser mortal Pero necesito ser más fuerte para proteger a las personas que son importantes para mi No importa lo que cueste Ojo, se tapó la boca el mismo, eh OLE Sus huevos Subtitulado por Jnkoil